La denuncia que anunció por daño moral... Hoy en la mañana a las 8 y cuarto de la mañana estaba con un notario, no voy a decir quién en su momento se va a hacer pública, estuve con el notario, ya levantamos la constancia y por supuesto que en breve la comunidad chihuahuense va a tener conocimiento de la demanda que presente en contra del exgobernador Javier Corral Curado. Por supuesto que lo voy a hacer y no tardo mucho.